Muchas gracias a los coordinadores de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y del PAN, Jorge Romero. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Y por dónde empezamos, Rubén, Jorge? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las convergencias, por las diferencias? ¿No hubo sorpresa ayer? Pues yo creo que eso es lo primero. No hubo sorpresa en el mensaje de ayer, ni en la propuesta de las 20 reformas. Jorge, Rubén, como quieran, Rubén, Rubén Moreira. Lo primero, no hay sorpresas. Es una serie de, una miscelánea de iniciativas que realmente tratan de engañar a la población, que en algunos casos son insuficientes, que traen tretas para decirle a la población que se va a hacer una cosa cuando en realidad no sucede. El tema del sistema pensionario, que adelanto. El PRI votaría esa propuesta, votaría la del salario, votaría lo del apoyo a los campesinos, eso no tiene problema. Pero hay que decirle a la población que no es cierto que le van a pagar a la gente el 100% de cuando se jubiló. Todo lo anterior, para empezar, no entra. Y después, hacia adelante, solamente aquellos que tengan 750 semanas cotizadas en el IMSS, 65 años, y que se van al salario promedio, que son como 16 mil pesos. Alguna persona que ganara 25 mil no tiene ese derecho. Entonces, se está engañando a la población, como el caso del salario. Si no, en el caso del salario dice 100% a los profesores que tengan tiempo completo. ¿Quiénes lo logran? Pues los profesores de secundaria. Nada más, en su caso. Pero si un profesor, pero topen 16 mil pesos. Entonces, son muchos engaños a la población. Jorge Romero, coordinador de diputados. Muchas gracias. Buen día, gracias por estar aquí. Sí, Rubén. Manuel, mira, nosotros como lo hemos venido diciendo desde un principio, para nosotros es preclaro que este es su última intentona, el último intento del presidente que lo hizo durante prácticamente 6 años, para distraer, para distraer. Eso es lo que él quiere. A ver, mandó 20 iniciativas. Hay un rezago, no me dejará mentir, don Rubén Moreira, de cientos de iniciativas, de todas las legisladoras y legisladoras de todos los partidos, no sólo de él, que no se han votado, y pretende que ahora, su oficialismo, que ya es oficialía desde luego, pretende que la oposición vamos a poner como prioritarios, y vamos a poner hasta enfrente, con un rezago como el que te digo, sus iniciativas de último momento, todas prácticamente constitucionales, es decir, que ocupan de nosotros... 17, 18 de las 20, sí. Que ocupan de nosotros para que puedan ser una reforma, porque ocupan de una mayoría calificada, y que nosotros sabemos que ni él, ni él cree que pueden pasar estas reformas. Estamos hablando de tres meses, el procesamiento es realmente muy complicado, y nosotros, como lo hemos dicho, no vamos a dejar de hablar de las cosas que la gente tiene que escuchar, porque él ponga sus otros temas distractores. A ver, yo no minimizo que hablemos... Esos temas que son... Inseguridad, servicios... Pues, por supuesto, otra vez ayer, un infierno llamado Guerrero. Chilpancingo ayer. Guerrero ya es una tierra sin ley. Ya no existe gobierno, existe un mando fáctico en Guerrero, y de eso no quiere que hablemos el presidente, y de eso sí vamos a hablar, aunque no quiera. Somos legisladores y tenemos que atender iniciativas de ley. Nos guste o no, y tiene la facultad. Pero está mal si cree que nosotros vamos a caer en su garlito de volver a hablar de que se rife un avión, o de que nos traigan un penacho desde Europa, porque es crucial para este país. Pero de lo que sí van a hablar, y supongo que no se ha modificado la posición, el punto de vista es, no a la elección de jueces, ministros y magistrados. Rubén, Jorge, no. Sí, efectivamente. Es un no contundente. Efectivamente, estamos en el no, y lo hemos explicado varias veces. Primero, porque metemos al mercado electoral, y para eso iríamos a la subasta electoral, a los jueces y a los magistrados, que hay que alejarlos del tema político. Eso es un no. Es un no, es un no a la destrucción de los órganos autónomos. Pero la... Todos, por ejemplo, van a defender a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, prácticamente inexistente. Pero mire... Me imagino que van a defender al INAI y a la Coneval. Pero van a defender al... Había uno que incluso... Cofese existía. No, bueno, no, 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 Cofese. Pero es defensa a todos los órganos autónomos. Sí. O organismo autónomo. Es que una cosa son los órganos autónomos, que los vamos a defender. Abrir la puerta para quitar a uno es quitar a todos. Y otra, son organismos descentralizados. Lo digo y no es de broma. La propuesta es bastante neoliberal, la del presidente. Por ejemplo, quiere destruir el Instituto de Lenguas Indígenas. Quiere destruir el Instituto para las Personas con Discapacidad. Quiere destruir el Instituto dedicado a la protección de las niñas y los niños. Está en una de sus iniciativas. Él, cuando habla ahí en Palacio Nacional, no se refiere a estos, pero van a las iniciativas. Solamente se refiere a los órganos autónomos. ¿Tan neoliberal es esto? Pues que, miren, los mercados ni reaccionaron. Pues no es... No, nada. 17.07 el dólar. Pero no es neoliberal. Quienes se oponen a esto son ustedes. Y ustedes, si escucharon el mensaje ayer y si han escuchado al presidente en cinco años, tú y tú representan a la corrupción y a la reacción. Son corruptos y son reaccionarios. Eso dirá él. Nosotros, PAN y oposición, estoy seguro, estamos en un rotundo no, Ciro, y para toda la gente que nos escucha, por destruir instituciones. Porque eso es en lo que consistió y giró en torno a la 4T. Y además decir que esa es una postura de corruptos neoliberales, conservadores, por favor, para defender al INE. No accionarios. Para defender al INE se levantó medio país. O sea, se repletó el Zócalo, si hubiéramos querido, antes el monumento a la revolución. Pero va de nuevo, la reforma. Habla de reducir estructuras burocráticas. Pues acá de nuevo la esperamos. A ver qué es la reforma. Habrá que ver cómo viene la iniciativa. Pero entonces, es claro que es rechazo a la elección de jueces, ministros, magistrados. Rechazo a la desaparición de organismos autónomos. Absoluto y total. Rechazo a que la Guardia Nacional dependa de la defensa nacional. En nuestro caso absoluto y total. También rechazo a la destrucción de órganos descentralizados que ya mencioné. Estos destinados a las personas con discapacidad, a los indígenas, a las niñas y a los niños que vienen ahí. Y por otro lado, el tema de la Guardia Nacional es un tema ya cíclico. No, la Guardia Nacional debe ser una institución de policía civil, no militar. Hoy no lo es. No lo ha sido en todo el sexenio. No, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia producto de una acción presentada por el PAN, el PRI y el PRD. No, peor aún, Ciro. En el colegio militar ya tienen una licenciatura en seguridad pública. O sea, ellos están pensando que todos los mandos, como dice la iniciativa, tengan función y tengan formación castrense. Y por otro lado, como ya lo dijo Jorge, no se combate el crimen. O sea, el crimen está apoderándose de grandes partes del territorio nacional. Y cuando digo apoderándose es completamente. ¿Cómo va a haber elecciones en la Trinitaria, en Chiapas, o en Taxco, o en Iguala? En Chilpancingo. ¿O en Chilpancingo? Sí, 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 sí. O en el sur del Estado de México, en toda la región sur, donde llevamos 15 años haciendo la crónica de la presencia de un grupo criminal. Bueno, entonces, antes de ir a pausa, la posición frente a, digamos, las reformas más controvertidas, ustedes no tienen duda. Y supongo que el PRD, y habría que hablar con la gente del Movimiento Ciudadano, tampoco. Va a ser un voto en contra. Y si la oposición vota en contra, estas reformas no van a caminar, no van a pasar. Nada más una precisión, nada más una precisión. Lo que pusieron ahí de pensiones, el PRI si lo vota, no tiene problema. Lo del salario también lo vota. Pero decirle a la gente que los están engañando, nada de 100%. Eso no es cierto. El PAN, bueno, lo dijeron desde la semana pasada, iban a revisar esto, pero no veían mal. Lo que pasa es que es una trampa, Ciro. Pero mira, lo primero que nosotros dijimos... Explícale a la gente que es una trampa. Ahí, ahí, ahí. Porque va a ser bien difícil. Decían, queremos que todos cuando se retiren, se retiren con el 100% de lo que ganaban. Eso se llama tasa de reemplazo. Eso es lo que ofrece. Pues eso suena de lujo. ¿Quién va a estar en contra de eso? Desde un principio lo dijimos, vamos a favor. Nada más que nos expliquen, lo deseamos desde ayer, de dónde va a salir el dinero. Bueno, en su iniciativa ya nos lo explican. En un transitorio nos dicen que se va a crear un fondo que empezará a partir de mayo. Fondo Semilla, dice. Para lograr, fíjate, ahorita más allá del catálogo, llegan en sus estimaciones a 64 mil millones de pesos. Bueno, cuando se ocupan al año, 400 mil millones de pesos. Y además, para la composición de estos 64 mil, es disponer de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ya están bloqueados en la Suprema Corte. Es disponer de todo lo que según ellos se logra por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y además, es con base en destruir los organismos constitucionalmente autónomos. Y como bien dice Rubén, ni siquiera ese 100%. O sea, dinero que no se tiene, dinero que hoy no se tiene y que probablemente no se va a tener. Fíjate cómo lo redactan. Dicen, van a disponer del 100% de su sueldo cuando se retiren, hasta el máximo del equivalente a 17 mil 77 pesos. O sea, es ridículo. Ellos saben que no van a pasar su bandera electoral, la que siempre usó la 4T. A ver, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Seguimos esta conversación con los líderes de los diputados del PRI, Rubén Moreira y del PAN, Jorge Romero. Este puede ser un banquete para ustedes, si ganan el debate, no solo si ganan la votación. Pero los corruptos, los reaccionarios se opusieron a que el pueblo elija a los jueces porque quieren mantener sus privilegios. Se opusieron al 100% de no sé qué. Se opusieron a la Guardia Nacional. Qué gran debate, puerta, ¿eh? Va a estar bueno. 7.38. ¿Qué sigue, Rubén Moreira? ¿Qué sigue, Jorge Romero? Sabemos que ya llegaron las iniciativas a Cámara de Diputados. Todas, por cierto, llegaron a diputados. Sí, sí. Según a senadores. ¿Qué sigue esta semana, la próxima, de aquí al inicio de las campañas, en las campañas? ¿Cómo ven los tiempos en la discusión de estas reformas? Jorge. Jorge Romero. Nosotros estamos muy conscientes. Ahorita, tanto Rubén como yo logramos presidir, hoy lo hago yo, la Junta de Coordinación Política, que es, en efecto, la que en la Cámara de Diputados resuelve el orden del día. Y lo veníamos platicando. Pues, claro que tenemos que atender estas, pero no van a ser las únicas, como decía, que vamos a atender. Nosotros también tenemos nuestra propia agenda. Por ejemplo, ¿de qué no quiere que hablemos el presidente? Pues, habría que preguntarle a la gente qué prefiere. Si en la Constitución prohibimos la producción de vapeadores, o si en la Constitución resolvemos, entre todos, más allá de colores o de disputas electorales, cómo combatir la violencia en este país, habría que preguntarle a la gente, de este gran auditorio tuyo, qué prefiere. Entonces, nosotros estamos muy resueltos a que se den los debates. No va a dar el tiempo, Ciro, como le decía, para discutir estas 20 iniciativas, ni de chiste. Del otro lado van a traer prisa. Pues, que la traigan. No van a traer prisa. La mayoría de los que están al servicio. Y pueden manejar los tiempos. Los que no somos la mayoría y somos oposición, nos entendemos como legisladores. Ni menos ni más. Y eso significa que no nos va a dictar agenda otro poder. Para eso se les ocurrió, en 1917 y desde antes, que hubiera división de poderes. Entonces, ¿qué sigue, Jorge? Nosotros estamos convencidos de que vamos a sacar, me parece, las que tengan un cierto sentido de sensatez. Por ejemplo, podemos hablar de un salario mínimo que no aumente por debajo de la inflación. Nosotros propondríamos que incluso no por debajo de lo que aumenta la canasta básica. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo con prohibir el maltrato animal. La dejaron completamente ambigua. La dejaron completamente ambigua. Pero vaya, pues me parece, me parece que podemos sacar cuestiones que podemos considerar como exageradas. Adultos mayores. Pues sí, claro. Los programas sociales que de alguna manera ya están. Real. No sé qué opina el diputado Moreira, estaríamos nosotros dispuestos a ir. ¿Qué sigue Rubén Moreira? Sigue un gran debate donde no podemos sacar de la mesa el mayor problema que tiene este país, que es la inseguridad. Y otros problemas que se están dando, por ejemplo, lo del agua acá en la Ciudad de México. Y en otras muchas naciones del país. Claro, sigue un debate jurídico también, porque Morena le da por brincarse a veces procedimientos. Obviamente, lo hemos dicho, hay cosas que se pueden votar y no hay problema. Y los insisto, Ciro, perdóname que lo esté insistiendo, porque luego el oficialismo toma alguna frase aislada de nosotros y la trata de convertir en un no total. Nosotros votamos lo de las pensiones, pero le agrego a la gente, no es lo que le dijeron. Y eso es bien importante. Lo de los salarios para los profesores, policías, lo votamos, pero no es lo que le dijeron. Incluso, en el caso de las policías municipales, no hay ningún artículo que garantice fondo a los municipios. También es importante decirle a la gente que hay temas que se están dejando a un lado, que estaban a punto de votarse, como la semana de 40 horas. La bajaron. No aparece, va. No aparece, la bajaron. Ya la revisaron bien. Sí, hay una instrucción, hay una instrucción clara para que eso no se vote, la recibió Morena. O, por ejemplo, la propuesta del PRI y también de Xochitl Galvez en su momento, es que la pensión del adulto mayor que llega a las personas que no están en la formalidad sea a partir de los 60 años. Y el presidente regresó a la propuesta que tenía el presidente Peña. 65. Como la reducción de plurinominales. Esa propuesta es del presidente Calderón. Entonces, no engañar a la gente, seguir en el debate de los grandes problemas nacionales. Nosotros, y lo sabe Jorge, estamos insistiendo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional funcione. Tiene dos años que no funciona. No quiere, Morena, que funcione. Entonces, seguir en ese debate. Vamos a dar el debate para que no desaparezcan órganos descentralizados que apoyan a indígenas, personas con discapacidad, a niñas y niños. Vamos a seguir luchando. El INE no se toca. El INE no se chiza. No se toca. Porque venía ayer, al menos en el enunciado del presidente, reducción de burocracias. Ni el INE, ni el Poder Judicial, que es al que más en la mira están poniendo. Y yo reforzar lo que decía Rubén Moreira. A ver, para la gente que nos escucha, imagínense qué sería de la administración de justicia en este país, si ahora quienes aspiran a ser jueces, juezas, magistradas, magistrados, que por cierto, no tiene ni idea el presidente de cuántos cargos estamos hablando. Estamos hablando de que sería una elección de más de cuatro mil cargos. Y además en una terna que propondría él y la Cámara de Diputados, por mayoría. Y el propio Poder Judicial. De ahí vamos a escoger, democráticamente. Imagínense ustedes que quienes aspiran ahora trajeran una cachucha de color guinda, o amarilla, o azul. Ahí le diste en la torre a la administración de justicia de este país. O roja. Pero yo te creo que una... Le diste en la torre, ¿por qué? Porque, no, a ver, permítanme este comparativo. Si alguien tuviera que tener una intervención médica, quirúrgica, Dios no quiera, ¿a quién uno preferiría? ¿Al técnicamente más especializado, así se le sea más antipático? ¿O al que tiene más votos? ¿A quién te gustaría que te interviniera quirúrgica? Pero te voy a decir una cosa peor. ¿Por qué un juez? ¿A qué juez van a escoger en Tierra Caliente? ¿En Badiraguato? ¿Quién va a financiar la campaña de ellos? Por favor, lo que necesitamos son gente que técnicamente sea muy sólida. Es más, que ya no intervengan los ejecutivos, ni federales, ni locales, en el proceso de selección de magistrados o ministros, que sean los colegios de abogados, que sea la academia. Tal vez, claro, ahora no es momento de discutir eso. Ahora estamos perdiendo, me regreso a las pensiones, algo importante. La oportunidad de discutir sobre los sistemas pensionarios de los trabajadores municipales, de los universitarios, de los burócratas locales. No me refiero a la gran burocracia. El señor que barre las calles en Apatzingán o en estos pueblos no tiene el sistema pensionario en muchos de ellos. Estamos perdiendo la oportunidad. Por eso yo insisto, esta reforma sigue, entrecomillado, en la ruta del neoliberalismo. Esta reforma, en algunos casos, es bien conservadora. ¿Cuál? ¿Un ejemplo? Un ejemplo, lo de las defensas de los animales. Yo soy antitaurino, ¿eh? Pues ahí dice, hay que proteger a los animales. En relación a lo que digan las leyes correspondientes, hombre, pues eso es de no decir nada. Esta reforma engaña a la población. Miren, yo entiendo que el fentanilo hay que combatirlo, pero ¿llévarlo a la Constitución? Si mañana inventan otra droga... Extorsión como delito grave. Pues sí. Pena de muerte de secuestradores. No, no, yo estoy de acuerdo que la extorsión es un gran tema. Pero pues no la combaten en Taxco, que está a 140 kilómetros de aquí. Te interrumpí, Jorge. No, no, vaya. Jorge Romero. Bueno, regresando a esta del Poder Judicial, que por cierto es una iniciativa que no solamente habla de que se vote por jueces o juezas, habla de cosas delicadas, graves. Están proponiendo que no exista suspensión en materia de una acción de inconstitucionalidad o de un amparo. Cuando la suspensión, lo puede decir cualquier abogado, como el que ahorita llegará a don Arturo Saldívar, que es una de las principalísimas fórmulas que existen desde hace un siglo para salvaguardar garantías individuales. Que se suspenda el acto. Si no, ¿para qué me amparo? Entonces, nosotros estamos convencidos, insisto, de que estas son reformas que él sabe, el presidente, si es que nos escucha, porque él dice que nunca escucha este programa, pero yo estoy seguro que sí, se lo pasan en la noche. Estoy seguro que él sabe que no van a pasar estas reformas, y también ojalá y esté seguro de que no van a ser estos los únicos temas de los que vamos a hablar. No, no nos vamos a cansar de eso. Sí van a pasar porque los van a apretar a ustedes. No. Te van a sacar quién sabe qué, te van a sacar la auditoría, y a ti te van a sacar quién sabe qué antecedente, y al familiar, y al primo, y al compañero. Los van, ahora sí los van a intimidar. Rubén Moreira. Ahora sí, es versión también, yo he escuchado que se dice eso, ahora sí los van a doblar. Nosotros retamos a Morena a meternos a una reforma de pensiones profunda, retamos a Morena que cambiemos esa iniciativa, y que en realidad pongamos lo que dijo el presidente. Esto es una reforma que no toca los paradigmas de 1997, yo pensé que lo iba a hacer. No los toca, retamos a que cumplan su palabra, retamos a la semana de 40 horas, retamos a... Ese no está Rubén, y no va a estar... Pero está en mesa directiva, ¿no sabes? Sí, 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 sí. A ver, muévela, muévela, muévela de la mesa directiva. Además, en tiempo está antes que esta del presidente. Y se lo vamos a estar diciendo todos los días. Se tiene que dictaminar la iniciativa de Carolina Vigiano de la pensión a los 60 años, porque ahí está en 65. Muévela. No, se tiene que dictaminar. Tendrán que decir que no, ¿eh? Es claramente a mi juicio intervenir con una narrativa política en un proceso electoral cuando su candidata, la señora Sheinbaum, no va bien. E incluso cuando él habla, y si somos medio freudianos, anticipa lo que está pensando. Lo dijo que no en el futuro inmediato. Freudiano, lo estaba pensando. Sí le da miedo, ¿eh? Mucho, ¿eh? Y le da miedo perder las cámaras. Pues lo veremos. Como le dio miedo hace tres años perder las cámaras. Por eso cuando dijo, voy a vetar el presupuesto. Y no las perdió por los plurinominales y la forma en la cual se selecciona. Sí, 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 sí. Pues lo veremos. Tienen los votos como posición para impedir la mayor parte de estas reformas, o para aprobarlas en el caso. Y vamos a ver si tienen la habilidad, el talento para también ganar el debate. ¿Qué es eso? Vamos a verlos y aquí los veremos a ustedes y a los senadores y a los diputados y a los, en fin, y a la candidata y a los muchos candidatos. Es un buen banquete además del tema de la inseguridad, del tema de la salud pública, en fin. Nada sobre salud pública en esto, por cierto. Ahora para tu auditorio, si me lo permites, Ciro. Esa fue la agenda del presidente. Muy bien, ya veremos cómo va. Ahora, PANPRI y PRD, lo que vamos a proponer, a ver qué les parece, es que regresen las estancias infantiles, para todas las mamás que nos están escuchando. Que regresen los refugios para mujeres que son violentadas en este país. Que regresen las escuelas de tiempo completo. Que no falte una quimioterapia para sus hijos. Que haya verdadero abasto como antes, en la época corrupta, sí había. Y que ahora en la época honesta, ya no hay. Estamos pidiendo que regrese el Seguro Popular, a lo mejor no para ser Dinamarca, sino para ser México de hace seis años, en donde había cobertura. PANPRI también, por Seguro Popular. Sí, sí, claro, eso es un tema. Estamos pidiendo que haya un seguro de desempleo, un seguro, no un subsidio. Estamos pidiendo que regresen fondos para que el tema de la inseguridad gravísimo se comparta federativamente y que haya recursos para los estados y los municipios para que las jovencitas, los jóvenes puedan salir al parque y regresar a su casa en paz. Entonces, o votar por jueces y desaparecer al INE, o tener todos estos beneficios para la gente. Más allá de ideología y discursos, esos son los dos contrastes. Nosotros vamos a atender lo que trae el presidente y vamos a impulsar lo que queremos para la gente. Nosotros vamos a trabajar por lo que pide la gente. El oficialismo va a trabajar por lo que pide el presidente. Gracias, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Algo más para concluir, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Pues la iniciativa no cumplió las expectativas que el señor presidente puso sobre la mesa. Es falso lo de la pensión al 100%, falso. Es falso lo de los salarios y engañoso. Introduce temas de distorsión de la democracia que no vamos a aprobar. Lo de las pensiones, insisto, sí se los vamos a aprobar, pero no es lo que dijo él. Y lo de los salarios igual, se los vamos a aprobar, pero no es lo que dijo él. Y lo que vamos a rechazar es la destrucción de la democracia, la militarización de la seguridad pública. En los términos que está ahí es terrible. Hay cosas que son propaganda. Lo del fentanilo tal vez tratando de llegar a un mensaje bueno para los americanos. Lo de los animales es propaganda. Los pueblos indígenas, los afroamericanos. Es bastante neoliberal, lo hemos dicho, en varios temas. Quiere destruir órganos y organismos descentralizados que apoyaban a comunidades que ya dije. En fin, es para el debate. Pero, como dice Jorge, nosotros pondremos nuestras contrapropuestas y pondremos en la mesa el debate de los cuatro grandes problemas que tiene este país. Inseguridad, inflación galopante, destrucción del sistema médico y el problema del agua, que en muchas partes va sucediendo, pero aquí no se quiere hablar. Y que yo creo que lo están bateando para después de la elección. ¿Por qué? Porque se tira el 40% del agua en la zona médica. Difícilmente lo van a batear, porque viene, si no cambian el calendario con una reforma, viene en febrero, marzo y abril. El estiaje y quizá mayo. O sea, le fueron un decreto para que llueva, ¿no? En fin. Y para quienes nos preguntan por qué no está. Lo hubieron puesto ayer en el paquete. Era una buena oportunidad. Pues los veremos, señores, los veremos. Unidos además, ¿eh? PRI, PAN, PRD, estamos unidos y espero que en ese también. En este. En esta. Los veremos. Muchas gracias por estar aquí. Mañana a esta hora, más o menos, mañana aquí va a estar Ignacio Mier, a quien verán al rato ustedes. Sí, mañana. La mañana hay junta de colaboración política. Y quien, pues también está haciendo lo suyo con los suyos. Siempre con la instrucción de no le toquen una coma, que debe ser bien difícil, ¿no? Pero creo que es una buena persona. Es un buen político. Un buen legislador. Así es. Y es un buen. Y buena persona. Es lo mejor que tiene Morena, ¿no? No. No lo digas tú. Porque tú eres autor y que eres reaccionario, incorrupto. Va a ser un buen senador ahí. Porfirista. Porfirista. En fin. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, señor. Y atentos. Yo repito, más allá de ganar la votación, y quizá la ganen oponiéndose a algunas iniciativas, apoyando otras. Si no cambian el calendario, tenemos elecciones en cuatro meses. Entonces, ganar el debate en esta va a ser crucial para lo que viene. Y ahí los veremos, señores. Ahí veremos a los fristas, ahí veremos a los panistas. También veremos a los del otro lado. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias, señor. Gracias a Jorge Romero. Gracias a Humberto Moreira. No, que la Rubén. Perdón. Dos veces dije. Gracias. Gracias a Rubén Moreira. Iba a ser una broma, pero no. Sí, no, yo me imaginé. Y además ya habías dicho algo aquí hace unos momentos de los recuerdos. A Rubén Moreira, al ex gobernador de Coahuila, dirigente. Pa, 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 pa. Rubén Moreira. Antitaurino. Antitaurino. A ti eso ni te lo pregunto mejor. No, me da igual. No soy protabrino. Tampoco soy antitaurino. Ya ves. Más o menos como tú. Sí, 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 sí. Eso de prohibir, no. Pero eso también de la fiesta. Salven a Benito. Así le voy a poner al toro de este fin de semana. Salven a Benito. Gracias, gracias a Rubén Moreira. Ya me puse nervioso. A Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Y a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Suerte en los suyos. Y muchas gracias. Nosotros nos vamos a pausa. Gracias. Gracias. Gracias.